Música Se logró verificar un vehículo donde habían dos ciudadanos, donde uno cargaba un arma con un supuesto permiso que se estaba verificando y otra arma sin permiso. Hasta el momento estaba esperando la autoridad para hacer el levantamiento de las armas y la inspección del vehículo. ¿El perfil de los que se encuentran aquí detenidos en el momento? Bueno, hasta el momento se está verificando, no se puede decir qué perfil mantienen. Aparentemente pueden ser delincuentes, pero no se sabe todavía.